¡Suscríbete al canal! 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 Mañana pasado yo era tu casa, tu mamá te ha ordenado la silla para mí Con mi chiquitita te quiero mirar en mí, porque voy contenta porque estoy aquí Mi chiquitita hermosa cuando tu morirá, siento tantas ganas de continuar Mi chiquitita te ando vacilando, te ando enamorando y de ti me tomo atención Mañana pasado yo era tu casa, tu mamá te ha ordenado la silla para mí Con mi chiquitita te quiero mirar en mí, porque voy contenta porque estoy aquí Un saludo de allá para los compas que bailaron, que rompieron el oelio Allá para los chuchis Ok, mándales un saludo por ahí güero, a toda tu gente Toda la raza que les gustan estas buenas melodías, viejitas pero bien bonitas Y arriba todos los borrachos, compa A toda esa raza, mi chagona, saludcita de la buena Para toda la gente, todas las damas Para la gente del pase, ¿cómo estás? Adormida Para la gente del pase, Sila Guanajuato, primo Allá para los de la cuesta, compa, allá para los de David Allá para los del cerro, enfrente, compa Saludos Ahí está el saludo, a toda la raza bonita que nos acompaña Ahí chile, a márchile, compa Ahí chile, a márchile, compa Gente, qué SHOKE Así, véjitos Índico Santa Hola, chile, a márchile Auque Qué Qué Una cruz de madera que la va a recorrer E se lo que pido cuando yo me muero Yo no quiero mucho que me sañadome No puedo me acargar de barro de girones Un hijo que quiere y que canse canciones Es que a un lado piense lo que se me ocurre Yo no quiero viento, yo no quiero penas No quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiere es sañar mi memoria Con la esperanza, con la madrugada Y se lo que pido cuando yo me muero El poder de la maestra Y se lo que pido cuando yo me muero Y se lo que pido cuando yo me muero Cuando ya mi cuerpo es dejo mi corazón Lo único que pido como despedir En las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita de mi venta y mi hielo Yo no quiero llanto, yo no quiero penas No quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero es hallar mi velorio Una serenata por la mano Vente a comer y no nos vemos porque Ya me andaba de afe, ya ve que el hambre es la niña Pero más el que la aguante Se me arrimó una morena que estaba grande que tenía Me dijo que se ofrece, puede pedir lo que quiera Señor, estoy pa' seguirle aquí Yo soy la mesera Baile, baile, fuma Un marricón de semana Cuando mi aquella joven se vio a olvidar a la noche Le dije, traigas de mesa y de pollo Y el balón de la noche Que se sienta contigo a divertirnos en la noche Le pregunté descansada y le dijo Lo único soltarán Pero antes de que le digas Deja que andar la pietona Nomás le pones un beso Porque esa no toca sola Ahí tengo un pedacito de la mesera Fuera del repertorio mi primo barboso Y fuente el aplauso es para ustedes Siente bonita Que está bailando Y especial para la misión 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 La gente de San Juan como siendo ayudadora Allá para con carruenas Con carruenas de la fiesta Vímense, vímense Vímense haciendo la fiesta, échale Besoteros comienzan Es por sí Ya llevan todos los borrachos Como A todos los carreros Y salucina de la buena Besoteros comienzan Es por sí ¡Celera! Pobre mi corazón Dejarme a la piel Porque te llanes Hacen mis sueños Pobre mi corazón Dejarme a la piel Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Ya no voy a regalar Mi corazón Siempre voy a parar Sin consuelo Pobre mi corazón Dejarme a la piel Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Dice allí Cueño Hacen mis sueños Pobre mi corazón Han las cagan Hacen mis sueños Dejarme a la piel Pobre mi corazón Hacen mis sueños Ya no puede ganar más mi corazón Si me voy a llorar en su consuelo Pobre corazón, deja de latir Porque mi corazón ya no tiene bueno No te puede ganar más mi corazón Si me voy a llorar en su consuelo Pobre corazón, deja de latir Porque mi corazón ya no tiene bueno Si me voy a llorar en su consuelo Si me voy a llorar en su consuelo Que le guardan Dios Oigan, oigan, seilleña pasarnos en la marquita Oigan, oigan, seilleña pasarnos en la marquita Hacienda de Chichimeguilla, también saludos a la Hacienda, y arriba Sonora, ahí están, aquí qué bonita de Sonora, saludista de la buena, y fuerte el aplauso para Cami, fuerte el aplauso para Cami, Cami Quiroz y todo su familia, vamos a enviarle, eso que dice todo mi corazón, primo, mártele. Cami Quiroz 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 15 años, gracias por esa bonita invitación, ahí está el bonito aplauso para ellas. ¡Suscríbete al canal! 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 Y vuelvo a tratar de olvidarte otra vez Y aunque presiento que jamás voy a olvidarte Llorándote, rezo de mi vida Y poniéndote a ver con mi amante Y tomándome toda mi cantidad Y no me loco de la partida para el mero jefe Desagrazada esta fiesta, fuerte el aplauso, es para ustedes, siente bonita Y no me loco de la partida Y no me loco de la partida Y no me loco de la partida Y yo quisiera ser como el seple, también tenga el alma de la muñequina Y yo quisiera ser como el seple, también tenga el alma de la mochichita Son las caminas, señoras y señoritas, y para toda la raza de sombrero, todo. Yo conocí a Pecha y se canso con Pecha, y todo el culpable es el rey. Yo conocí a Pecha y se canso con Pecha y todo el culpable es el rey. Yo no voy a quecer, 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 yo no veo por culpa de esa flechita. Dicen que el amor es como una flechina Que se mete al alma y a la castigina Dicen que el amor es como una flechina Que se mete al alma y a la castigina No quisiera ser, tu me tome chica Va a meterme al alma y a la moñequita Yo quisiera ser, tu me tome chica Va a meterme al alma y a la muchachita Sí, 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 sí Sonora del pastre Y ahora va a meterme al alma y a la castigina Y ahora pa' que esté, pa' que me da pancha Y todo el marco y para eso es brichilla ¡Ey! ¡Eyá! ¡Eres armitos al galán! ¡Eres armitos al galán! ¡Dios del amarillo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Todo de vos! ¡Sí! ¡Eres armitos al galán! ¡Eres armitos al galán! ¡Signan! ¡Eres armitos al galán! ¡No pixo nope, pies, y se cae, se comporta Y todo porque no par호ese o armitos Y bueno de pendeja, cerveza y comparte Y bueno de pade a esto a mateta Vora a bajissenschaft, con tremenda paz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para todos los amigos, saludos Chile Manoriteño con ustedes échale copa eso sí, seguimos con el ambiente marquenle copa vámonos saluditos, saluditos por allá la gente, por allá saludos para los ingenieros saludos por ahí, vámonos marquenle copa, muy bien saludos ahora son bateritos aquí se pervió bonito, se veníamos sí, sí ¡eh! 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 La rosa, bailo en la mala y la tienes que bailar porque si no yo playo en la ba house se te quiere distraer Una rosa, bailo en la mala y la tienes que bailar porque si no fallo en la ba house se te fueran de misterias acará dzie ra doña rueda ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a bailar la bala y la tienes que bailar, porque si tu no la bailas se te puede pisar. Me pongo una foto para ustedes, y para Camila, y los oyen su bonita fiesta y su bonita noche. Para mi amigo, gracias a mi Camila, para los amigos de El Conor, para la gente en el palo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.